Es una alegría poder juntarnos para contar cosas buenas, cosas buenas no para el gobierno, no para el Estado, no para el funcionariado, ni para el Consejo, ni para las ECAS, sino para las mujeres uruguayas que necesitan de nuestro compromiso y de nuestro trabajo. Como habrán visto en las encuestas que han aparecido en los últimos días, las dificultades, la preocupación por el trabajo y la inserción laboral sigue estando en el podio de las preocupaciones de los uruguayos y las uruguayas. Esto no tiene que ver con el gobierno. Parece que ahora cualquier cosa que sucede en el mundo, hasta en Buenos Aires, en el show argentino, todo lo asociamos con posiciones ideológicas. El mundo está cambiando. El mundo está requiriendo nuevas capacidades y cada vez va a requerir nuevas y más y diferentes capacidades de las personas que se van a insertar en el mercado laboral. La preocupación por el futuro de nuestros hijos e hijas, cómo van a insertarse en el mercado laboral, la preocupación por las personas que quizá no corren con las mejores ventajas para insertarse, como las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, por supuesto que las personas diversas, y también las mujeres. Las mujeres, año tras año y periodo de gobierno tras periodo de gobierno, los datos indican que tenemos dificultades específicas. Esto es en tanto mujeres, para insertarnos en el mercado, para acceder a los puestos de responsabilidad, para ganar lo mismo, para que nos den determinadas responsabilidades porque culturalmente no nos ven desempeñándolas. Entonces, partiendo de ese principio, es el compromiso que tomamos para poder hacer este trabajo conjunto. Que afortunadamente el Instituto de las Mujeres no lo hace solo con INEFOB, aunque tenemos un cariño especial por el trabajo que hacemos con INEFOB, justamente por eso, por el tipo de tarea que desempeñamos. Pero el mandato legal que tiene el Instituto de las Mujeres es el de interactuar con todo el Estado para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, en cuanto a oportunidades. Porque la igualdad en los papeles ya está garantizada por la Constitución. Nuestra tarea es que esa igualdad se sustancie en la realidad, en las oportunidades, etc. Partiendo de ese principio, es que el Instituto ha trabajado y trabaja desde hace muchos años con todas las instituciones. Porque de nada vale que el INE Mujeres tire sola de un carro cuando sabemos que este es un tema cultural que llega a los más amplios sectores de la gestión pública. Que la perspectiva de género es importante tenerla desde quien maneja un ómnibus de transporte y si lo sabremos, las mujeres que tomamos ómnibus urbanos y suburbanos, que la perspectiva de género tiene que llegar al transporte, a las obras públicas, donde es necesario pensarlas de determinada manera, teniendo en cuenta la perspectiva, teniendo en cuenta la experiencia y las necesidades también de las mujeres. Y quienes piensan la política pública no tienen esa cultura históricamente, porque bueno, ya sabemos por qué, no es porque estén en contra de nosotros, pero a veces hay que explicarlo, sino porque culturalmente ha sido así. El mundo público era de los varones, el mundo privado era de las mujeres. Y durante siglos nos convencieron que éramos la reina del hogar para quedarnos ahí quietita y no molestaba. Bueno, pero eso lo conversamos después con el sándwich. Y decía que, bueno, con ese mandato y desde ese mandato es que el Instituto de las Mujeres trabaja con todas las instituciones y establece para todas las instituciones, como es un mandato legal, cuáles son las líneas estratégicas a destacar en cada administración. En esta tenemos cuatro, que las repetimos siempre, también para refrescar la memoria. Nuestra primera prioridad es aumentar y mejorar la respuesta en violencia basada en género, porque es un tema, como todos sabemos, que está largando la pus, no porque nosotros entendemos que no haya más violencia ahora que antes, sino porque hoy lo estamos visualizando, la estamos desnaturalizando, y eso genera desafíos muy fuertes para el Estado para dar respuesta. Pero entendemos que la violencia de género es una consecuencia, quizá la más dramática, de las desigualdades, de las desigualdades que se dan en todos los órdenes de la vida entre hombres y mujeres. Hay otras, pero esa es específica, es muy notoria y cuesta vidas de personas y determina vidas de personas, niños, niñas, adolescentes, que crecen en esa cultura y muchas veces en contextos que no son los mejores para visualizar esto, pero también para su propia experiencia. Entonces decía que la segunda línea estratégica para nosotros es la que va al fondo de esto, la que va a terminar, entendemos nosotros, resolviendo el problema de fondo, de la violencia, que es la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres, si las mujeres no tenemos autonomía económica, es muy difícil que desnaturalicemos la violencia de género y que seamos capaces de determinar nuestro destino de manera fehaciente. Hace muchos años ya que el movimiento de mujeres a nivel global ha definido las tres autonomías imprescindibles para poder decir que vamos a alcanzar la igualdad, que son la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política. Cuando decimos política decimos con la posibilidad de tener las mismas oportunidades para acceder a los cargos de decisión, sean electivos o no. Nos parece que la autonomía económica es fundamental para alcanzar todas las demás autonomías y para superar las causas de la violencia de género. Es por esto, nada más y nada menos. Decía después que nuestra tercera línea estratégica es promover la autonomía política de las mujeres. Esto es promover el acceso de las mujeres a cargos de decisión y para eso tenemos el programa de formación de líderes políticas, entre otros. Y la cuarta es la territorialización de las tres anteriores. Entendemos, y esta es una definición muy clara de este gobierno, que cuando pensamos en política pública tenemos que pensar en toda la ciudadanía. Esto es hasta en el que vive, en quien vive, en el último rincón de la República y en el más alejado y por eso hoy hablábamos de MEGAP y de su plan de género para las políticas agropecuarias. Es un gran aliado y hacemos un trabajo cotidiano también con ellos justamente pensando en esta línea porque todos sabemos, quienes estamos acá, que trabajamos en política pública desde distintos lugares, que alcanzar a una mujer o a un ciudadano o ciudadana que vive fuera de la zona metropolitana es sustancialmente más difícil que a quienes vivimos dentro de esa zona. Entonces decía que nuestra política de autonomía económica ha llevado a que desde el Consejo Nacional de Género, o cuya coordinadora está acá, definamos trabajar prácticamente como única línea de trabajo todas las que se abren que tienen que ver con la autonomía económica, desde los cuidados hasta la política impositiva. Por suerte tenemos acá, nos están acompañando algunas referentes de distintos ministerios del Consejo Nacional de Género y particularmente destaco la presencia de la directora del Banco de Previsión Social, la contadora Daniela Barindelli, que le decía que es nuestra integrante cero falta del Consejo y estamos muy agradecidas por eso porque obviamente que el UPS es un actor fundamental para poder llevar adelante esta política que además tiene que trascender administraciones como nosotros también hemos trascendido y hemos tomado y construido o intentado construir sobre el trabajo que han hecho consejos de administraciones anteriores. Porque en estos temas no se trata de cada cinco años cambiar el punto de vista, cambiar la política porque son procesos sociales que en cinco años no se cambian, ni se mejoran, ni se cambian sustancialmente, sino que necesitan que se construya sobre ellos y bueno, cada uno intentamos aportar de la manera en que mejor creemos que lo vamos a hacer. Nosotros pensamos que promoviendo la autonomía económica y todas las políticas que tienen que ver con eso, tanto en el ámbito público como privado, como decía Pablo recién, este año lanzamos una nueva versión del modelo de calidad con equidad de género que es un sello de calidad que se le da a las empresas, que hasta ahora ha sido instituciones públicas y ahora lo vamos a hacer también para las empresas privadas porque ellas mismas lo han demandado porque el mercado internacional así lo está haciendo, porque se valoran desde el mercado internacional los sellos, la condición de sostenibilidad de los productos y servicios que se compran o se importan y dentro de los indicadores de sostenibilidad está la igualdad de género y en eso es en lo que estamos trabajando con el LATU, con INEFOB y con otras instituciones. Bueno, esto es un poco el contexto para contarles que estamos en este momento a punto de iniciar, bueno, en algunas, en algunas, está el segundo llamado ya en marcha, estamos a punto de cerrar nuestro segundo convenio con INEFOB con la idea de ampliar y de mejorar algunas cosas del primer convenio. El primer convenio, que fue del año 21-22, implicó, por suerte, se cumplió con la cláusula de evaluación, de monitoreo y de evaluación. Y tenemos hoy realmente algunas novedades sobre la evaluación de ese convenio que realmente nos han puesto muy contentos, no para regodearse, sino porque me parece que cuando el trabajo se hizo bien, no se hizo perfecto porque por algo el próximo convenio va a tener mejoras que ahora les vamos a contar, pero este primero realmente hemos tenido muy buenos resultados. Capacitamos en este convenio a un total de 770 mujeres, algunas derivadas del servicio de respuesta en violencia de mujeres, desde su componente de soluciones, desde lo que nosotros concebimos como los procesos de salida de las mujeres en situación de violencia, que tiene que ver con soluciones habitacionales y laborales. Allí hubo un total de 186 mujeres que vienen de nuestro servicio, allí evaluamos que el 9% de las mujeres de las 770 son afrodescendientes y provienen de, están instaladas, si no me equivoco, en 9 departamentos. Estuvimos también, y fueron formadas por 16 ECAS. No, 16 no fue en el primero, 16 ahora. Exacto. Quería contar también que me parece muy destacable que la tasa de aprobación de los cursos fue de un promedio de 86% para los cursos presenciales, 83% para los semipresenciales y 80% para los virtuales. Estamos hablando, cuando hablamos, son mujeres además que están entre los 30 y los 50 años y cuando hablamos de mujeres, y de mujeres de esa edad específicamente, y de todos los departamentos, algunas además, como verán, casi el 30% en situación de violencia y atendidas por el servicio, algunas pueden haber ya superado la situación, aunque eso lleva un tiempo importante, estamos hablando, sobre todo, de mujeres entre 30 y 50 años, eso quiere decir que son mujeres que seguramente tengan hijos e hijas pequeñas de las que ocuparse, y además, muchas tienen su trabajo, sus actividades de formación o de otro tipo, donde a mí me parece importante cuando hablamos de mujeres, de tener esto en cuenta, porque lo hace todavía más meritorio. No solamente los índices de aprobación, sino la capacidad de inserción laboral, que en total, después de haber hecho el curso, se calcula en alrededor de un 40%. Me parece que son noticias muy buenas, son trabajos, es un trabajo y una línea de trabajo que tenemos que continuar, que tenemos que mejorar, y eso lo hemos considerado ya para el segundo convenio. En el segundo convenio estamos incluyendo, primero, un tratamiento integral de todo esto, eso significa tener en cuenta el desafío de los cuidados que tienen las mujeres que participan en los cursos, implica garantizar la inclusión digital, que todas tengan acceso a una computadora, una cosa tan simple como esa, pero para el público que nosotros estamos, están dirigidos estas convocatorias, que son personas con vulnerabilidades particulares, no se puede dar por sentado que esté garantizado, y otras innovaciones que tienen que ver con las demandas del mercado laboral. Realmente hay cursos que están incluidos en este nuevo llamado, y que seguramente van a pasar al nuevo convenio, que implican tareas, como por ejemplo, mujeres que trabajan en el sector autopartista, que ya se suman a las electricistas y a las finalistas de obra que habíamos formado cuando teníamos el convenio exclusivo para el servicio de violencia, que nos parece importante que se incluyan, porque por ejemplo, el sector logístico sabemos que es un área que va a demandar y va a seguir demandando trabajo, y no se visualiza como un trabajo para mujeres. Ni ellas, ni nosotras nos visualizamos como para poder prepararnos en eso, ni las empresas o quienes contratan lo suelen hacer. Después, bueno, el trabajo más allá de esto, nuestro trabajo con INEFO, como ya decía Pablo, yo no lo voy a repetir, ha sido también a la interna. Nuestro mandato legal es trabajar a la interna de las instituciones públicas para que la perspectiva de género la incorporen en todas sus políticas y en su visión, y cuando estén pensando proyectos o formas de intervención, tengan incluido la especificidad de las mujeres en cuanto a sus necesidades y a su punto de vista. Y creemos que con la incorporación de Virginia Baquet desde el año pasado, esto hemos generado un trabajo maravilloso en materia de género a la interna de INEFO, que ya lo tenía, por supuesto, y que ya tenía su equipo de trabajo, pero sentimos que en esta nueva idea que tuvimos de sumar un punto focal para las mujeres y para el Consejo de Género, eso se ha repotenciado. Bueno, yo quiero agradecerles, no quiero ser pesada ni seguir con numeritos, pero me parece que los números, bueno, otra cosa que nos parece importante, y mirá dónde me olvidaba. Este segundo llamado está previsto que está implementado, un segundo llamado donde hay más de 15 ECAS que fueron seleccionadas, algunas de las cuales ya iniciaron los cursos y otras están en proceso de finalizar la parte contractual con INEFOB, está pensado para un piso de 1.045 mujeres. Más de 400 de ellas ya están en los cursos con los que se iniciaron, y pensamos en un piso de 1.045, que se suman a las 770, no nos parece nada menor esta posibilidad, nos parece que además incluye a mujeres que tienen específicamente dificultades para engancharse al mercado laboral, y nos parece que vamos a cumplir con eso. Estamos contentos, conformes, estamos contentos porque acabamos de ver esta evaluación que nos pone contentos, pero no estamos conformes, quisiéramos llegar a todas las mujeres que tienen estas necesidades específicas, y bueno, esa es una tarea que dejamos para quien venga a construir a partir del año 2025, porque este convenio va hasta el 24. Así que muchas gracias.